Bueno, como todos ustedes saben, este seminario que hoy nos convoca con el tema fertilidad y conservación de suelo es parte de un ciclo de seminarios que están impulsados desde el proyecto regional de INTA, cuyo nombre es Fortalecimiento de los Sistemas Extensivos Agropecuarios para el Desarrollo Sostenible en los Territorios del CERVAS. Esos nombres que son tan hintianos, pero que bueno, lo cierto es que la intención que se tiene desde este proyecto y también desde otros justamente es conocernos entre los distintos grupos de trabajo que están entre distintas instituciones trabajando en las mismas temáticas. Y así los últimos martes de cada mes nos hemos dado cita en esta manera virtual para charlar distintos temas que nos convocan como grupos de trabajo justamente facilitando el intercambio entre especialistas y gente interesada, cualquiera sea su especialidad, en los temas que se convocan. Este que hoy nos tiene aquí es Fertilidad y Conservación de Suelo. Por supuesto, este seminario está siendo grabado. Bueno, también decimos esto para que quienes deseen luego transmitir el seminario a quien no haya podido estar hoy sepa que puede acceder a la grabación del seminario. El próximo no va a ser el último martes de octubre, perdón, de septiembre, yo me estoy adelantando. Sí va a ser en octubre porque se superpone con el Congreso de APA, así que será el primero de octubre y el tema que allí se abordará será calidad de carne, carne, carne y bovina, del campo a la mesa del consumidor. Muy bien. En primer lugar hoy entonces le damos la bienvenida y la palabra a Maximiliano Eiza. Maximiliano es ingeniero agrónomo, magíster de la Facultad de Ciencias Agrarias de Valcarce. Sus especialidades son física de suelo, calidad e indicadores de salud del suelo, manejo y conservación de suelo y agua y prácticas de recuperación de suelos degradados. En esta especialidad fue también coordinador de proyectos INTA y de la Plataforma de Innovación Territorial Marisierras y ha sido jefe de la Agencia de Extensión Rural de Benito Juárez entre los años 2022 y 2023. Continúa, por supuesto, trabajando en la experimental Valcarce. Y Maximiliano, si estás listo, iniciamos. Bueno, buenos días, buenos días a todos. Gracias Andrea por la presentación. Así que voy a compartir. Y, bueno, acá. ¿Vimos? Bien. Como siempre, en esta modalidad, les recordamos, agradecemos las preguntas al final de la exposición o pueden ir dejándolas escritas en el chat y las respondemos al final de la exposición de Maximiliano. Bien, creo que se está presentando, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, correcto. Perfecto. Bueno, a pedido entonces de Fito, un poco esta presentación tiene la idea de que sea un conocimiento o una trayectoria por los suelos de la provincia de Buenos Aires, más específicamente del sur de la provincia de Buenos Aires, que es el área que abarca el proyecto. Entonces, vamos a conocer un poco, vamos a repasar los suelos, pero en particular después vamos a ponernos el foco en qué aspectos mirar desde el punto de vista de calidad y salud de suelos. Y este título, ¿hacia dónde debemos mirar cuando hablamos de degradación de los suelos? También tiene un sentido, como muestra la imagen de la derecha, de si estamos mirando realmente los suelos o no, o estamos mirando hacia otro lado porque no nos queremos hacer cargo del problema. Entonces, vamos a apuntar un poco hacia ese lado. Entonces, para empezar, deberíamos entender qué es el suelo, sobre qué suelo estamos parados, y vamos a ir haciendo un pequeño recorrido. Para poner como en balance para aquellos que no tienen tan claro qué es el suelo o lo tienen visto desde solamente lo que pisamos, cabe mencionar que es el medio natural para el crecimiento de las plantas. Quizás ese es el concepto que la mayoría tiene asimilado. El suelo es donde crecen las plantas. Y, yendo un poquito más en profundidad, es un cuerpo natural, así se lo define desde la edafología, que tiene capas, esas capas nosotros las llamamos horizontes, y están compuestas de minerales meteorizados, arcilla, limos, arena y materia orgánica, que en esta torta de la derecha está figurado como la porción, la mitad verde y amarilla, es decir, la mitad en general, en términos generales, son sólidos, los minerales y la materia orgánica. Y la otra mitad son poros, espacio que hay en el suelo, espacio poroso, ocupado por aire u ocupado por agua. Y es, además, el producto, por eso mostrábamos recién la imagen de una trayectoria de dónde estamos parados, porque es el producto de la influencia del tiempo, combinado con el clima, la topografía, los organismos que se han desarrollado, y los materiales originarios desde los cuales se formó. Entonces, de esa manera hay un resultado, un suelo resultante, que difiere en textura, estructura, consistencia, color, propiedades químicas, biológicas y físicas. Es decir, cada lugar va a tener un suelo particular que está definido por la condición en la que se formó. Para poder entenderlo, ¿dónde se ubican? Definimos regiones naturales. La línea roja que está atravesando la provincia de Buenos Aires es más o menos el límite al que llega el centro regional de Buenos Aires Sur. Es decir, las seis estaciones experimentales del Inta o Alcarce están ocupando esa área sur. Y en esa sección, en esa área, tenemos lo que son las pampas deprimidas. A ver si tengo un puntero acá. Ahí, con el puntero. Ahí está. Lo que es la pampa deprimida, la pampa deprimida occidental. Las regiones de Tandilia y de Ventania, la pampa intersarrana, y el sector patagónico. Dentro de eso, vamos a ir definiendo algunos tipos de suelos. Bien. Además, asociados a esas áreas, que decimos, están los suelos, que tienen una determinada capacidad de uso. Esa capacidad de uso las clasificamos en números del 1 al 8. Y nos van a dar distintas capacidades para producir. Básicamente, o no producir. Entonces, tenemos los de clase 1, que son terrenos adecuados para cultivos agrícolas, pastos, bosques. En general, no los tenemos en esta área porque están limitados climáticamente. En general, los encontramos en el norte de la provincia de Buenos Aires. Eso es clase 1. Sin embargo, sí, tenemos clase 2, muy bueno. Limitados climáticamente, pero también limitados ya por pendientes, por presencia de alguna capa limitante, presencia de algún componente como sodio, o con un peor encharcamiento. Según el nivel de esa limitante, se va a ir acentuando. Entonces, pasamos a clase 3, clase 4. Hasta clase 4 son los suelos que están clasificados como suelos agrícolas. O sea, se puede hacer tanto agricultura como ganadería. Pero ya pasando a la clase 5, los marcados con color celeste, ya no se puede hacer agricultura, no se debería hacer agricultura. Y son terrenos adecuados para el crecimiento de pastos, o sea, pasturas, bosques. No son aptos para cultivo, como decía. Los clases 6 ya son suelos con severas limitantes que no son aptos para el aprovechamiento del cultivo. Pueden ser utilizados para la producción de pastos, o vida silvestre, cultivos especiales, y ya la clase 7 son suelos con limitaciones muy severas que los hacen no aptos para cultivo y restringen su uso en la producción. Si se fijan, gran parte de la provincia están ocupados por la depresión del salado, como decíamos, el área central de la provincia de Buenos Aires, por eso es clase 7 y clase 8, definido por un pobre anegamiento o presencia de sodio. Entonces, para poder entender qué mirar, deberíamos entender también qué es la calidad del suelo. A veces usamos indistintamente, o hablamos de la calidad del suelo, la salud, a veces sin entender qué es exactamente el suelo, pero tampoco diferenciando muy bien estos conceptos. Y tenemos, bueno, qué es la calidad del suelo, la capacidad para sostener la vida. Básicamente es sostener la vida, sostener la productividad, mantener la calidad del agua y del aire, es decir, del ambiente, y sostener la vida, el hábitat humano, con una calidad de vida adecuada, es decir, mantener, sostener la salud. Lo que ahora se conoce como una salud o salud global, integra este concepto. Y tenemos dos aspectos en calidad, la calidad genética y la calidad dinámica. Esa es la salud. Esa es la modificada por el hombre. Ya nos vamos a meter con esa, pero vamos a analizarlo. Entonces, la calidad genética es la que lleva tiempos geológicos en formarse y la que nos da los suelos, tal cual los tenemos, tal cual lo estamos viendo ahora, o tal cual lo llegamos a recibir antes de empezar a alterarlos por el manejo. Es decir, la que está afectada por los factores formadores. La roca, el material original para nuestro caso, los organismos, el clima, el relieve y el tiempo. Es así que, entonces, recibimos un suelo con una calidad. Genéticamente, tiene esas características, antes de que empezamos a hacerle intervenciones. Entonces, así encontramos, por ejemplo, para la pampa interserrana, suelos que tienen limitante de profundidad. Por ejemplo, los suelos trigueros de la zona de Tres Arroyos, para que nos demos una idea, pero es toda el área que abarca suelos con presencia de tosca cercana a la superficie. Y eso lo estamos viendo en el mapa de la izquierda. En el mapa de la derecha también vemos algunas limitantes de profundidad. Es decir, genéticamente, la calidad es esa, no es ni mayor ni menor, es la calidad que tiene limitada por presencia de roca. En este caso, partidos que abarca el área de influencia de la experimental Balcarce, son los 10 partidos con presencia de tosca o piedra. Entonces, combinado, nos generan, ya empiezan a haber problemas de, por ejemplo, susceptibilidad a erosión hídrica. Entonces, no es solamente, si lo encontráramos tal cual, genéticamente fueron formados y no los tocamos, los suelos se mantendrían, pero combinado eso con el manejo que le hacemos, pueden verse susceptibles a degradación. En ese sentido, acá les muestro un mapa que hizo el grupo de Angelini, en el que combinan los suelos que encontramos ahí, clasificados por serie, Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Azul, Semillero Buc y Nicochea. Esos son algidoles típicos y algidoles petrocálcicos. Es decir, suelos que no tienen profundidad, los algidoles típicos, y suelos que tienen alguna limitante, ahora ya vamos a ver a qué profundidad, por una capa de carbonato de calcio. O sea, Balcarce y serie Azul tienen esas características. Y combinado con los riegos, el incremento en la superficie de riego, como se ve aquí en este gráfico de abajo, donde para cada uno de los partidos que están marcados en ese mapa, vemos el incremento en los últimos años, desde 2015 a 2019, del área que está bajo pivote de riego. Entonces vemos que caen, o coinciden esos pivote de riego, con suelos que tienen limitantes de profundidad, que nos podrían llegar a generar algún riesgo mayor. Y especialmente porque esos también están en un área con pendiente. Entonces eso también se agrava otra vez con otra limitante. Para repasar un poco, como decía Fito, me pidió que pasáramos por los principales suelos que podemos encontrar en nuestra zona. Vamos a estos suelos que se llaman algidoles petrocálcicos. Suelos que se parecen a un algidol típico, pero que tienen alguna limitante por la presencia de toscas cercana a la superficie. Se ubican en relieves suaves, ondulados, en general pendientes de 1 a 2%. Pueden estar en pendiente en el suelo o terrenos con más pendiente, pero en general están en ese relieve ondulado. Y están limitados por la profundidad, que acá lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde tenemos un perfil donde hay superficialmente un horizonte A, una capa negra, un horizonte argílico, un BT más claro, muy similar a lo que sería un algidol típico, y ya nos encontramos en profundidad con la presencia de carbonato de calcio. Una capa que puede estar tan superficialmente como 50, 60 centímetros, hasta los 80 centímetros, y ya más, ya con presencia de toscas por debajo del metro, ya no lo consideramos algidoles petrocálcicos, sino algidoles típicos, pero es una limitante. Después tenemos los algidoles típicos, como les decía, no tienen limitante de profundidad, es muy parecido al que veíamos, algidoles petrocálcicos, pero sin la presencia de carbonato de calcio. Y los encontramos ya en pendientes o en terrenos con mayores pendientes, como limitaciones de uso, estado pendiente, el peligro de erosión hídrica, y también el sobreuso o la mala elección de rotaciones, mala elección de las labranzas, el sistema de cultivo en general. Otros suelos que nos podemos encontrar en la zona son los algidoles ácuicos, o sea, similares a los anteriores, o sea, similar al algidol típico, sin una limitante de profundidad, pero en terrenos ubicados en bajos extendidos, con relieves subnormales, o sea, con acumulación de agua, con algunas limitaciones de drenaje, un horizonte subsuperficial BT, o tal vez con un incremento en la cantidad de sodio, por esa napa que está flutuando, fuertemente textural, hace referencia a que tiene un argílico, o sea, un horizonte con alto contenido de arcillas, que lo hace más pesado, y como decía, ligera alcalinidad. En este caso, tenemos, si ven algunas manchas, que le llamamos moteados, esos moteados hacen referencia a que tengamos en un régimen de humedad, no údico, es decir, no con una humedad normal, a la que podemos encontrar la mayoría de los suelos, sino con una acumulación de agua, es decir, hay presencia, un exceso de agua, en esa zona de control cercana a la superficie, entonces, eso lo condiciona como un argioláquico, y encima, como vemos acá abajo, en el horizonte S, con alto contenido de sodio, un porcentaje de sodio intercambiable que supera el 15%. También encontramos tracules típicos, y eso ya pone más para lo que sea la región más característica de la región de la Pampa de Primida, pero también los encontramos en el sudeste y en otras regiones, en posiciones planicia baja, posiciones donde la napa frática está cercana al metro, por alcalinidad y una alcalinidad sódica desde la superficie. Entonces, como pueden ver, en esta foto en particular, un horizonte oscuro, después un horizonte muy claro, una presencia de un horizonte nátrico, y el C. En particular este, acá le puse un, o está el nombre puesto como un atracuel típico, por la descripción del perfil, pueden ver que hay un horizonte E, que es ese blanquecino, sería más un natralbol, que igualmente sigue siendo con, teniendo condiciones ácuicas, y las características similares al natracuel, como les decía. Es decir, un natracuel típico, sería un horizonte A, un horizonte B, TN, un horizonte nátrico, y el horizonte C también, todos con alto contenido de sodio. Para aquellos que quieren ver, consultar las cartas de suelo, tenemos recursos, Geointa es uno, y ahí podemos encontrar en la sección, en el panel de la izquierda, en la sección de suelo, que está marcado con un uno, despliegan, y están todos los proyectos de suelo, que están disponibles. Entonces, despliegan, si quieren ver el de Provincia de Buenos Aires, mapa de suelo de Provincia de Buenos Aires, uno en 50.000, este de acá abajo, y entonces van a encontrar cada una de las unidades cartográficas, que se asocian a la posición en la que ustedes se encuentran. Otra forma, otro recurso, de llegar a las cartas de suelos, es en esta otra página, de ese nodo, donde están las cartas de suelos de la República Argentina, en particular de la Provincia de Buenos Aires, donde van a poder desplegar todas las series que componen, es decir, todas las unidades taxonómicas que componen la unidad cartográfica, que les corresponde a la posición que ustedes están buscando. Por ejemplo, serie Valcarce, despliegan el PDF, y está toda la descripción, está el perfil modal, y pueden tener ahí la información que necesitan del perfil típico de ese lugar, y las características principales. Obviamente que después necesitan las comprobaciones a campo, correspondientes. Y también para pensar, o sea, por qué es importante preocuparnos ahora, u ocuparnos, mejor dicho, en mirar el suelo, qué pasa con su salud, es porque hay perspectivas, hay pronósticos, que nos acerca la FAO, en el que, a nivel poblacional, va a haber una sobrepoblación. Se espera para el 2050, que la población supere los 9.000 millones. Es decir, se esperan 9.700 millones de personas para el 2050. Obviamente que va a haber mayor demanda de alimentos, más saludables, más nutritivos. También es otro capítulo, cómo se hace ese aprovechamiento de los alimentos y la distribución. Actualmente hay cerca de un 40% de alimentos que se desperdicien, por una mala distribución, pero hay una presión, hay una presión y va a haber más presión. Entonces eso exige que la producción agrícola aumente aproximadamente un 60% a nivel mundial y un 100% en los países en desarrollo. Es decir, en los que nos encontramos nosotros. Y eso va a hacer que los suelos se encuentren, se vean amenazados por la intensificación y el uso, no solamente con fines agrícolas, forestales, de pastoreo, sino también con fines de urbanización. Es decir, hay una competencia del sector de urbanización, de ampliación de las ciudades hacia sectores que son productivos, pero que están siendo ocupados por edificaciones. Y esto también tomar en consideración, el suelo por sí solo no tiene una única función de proveernos alimentos, sino tiene un sinnúmero de funciones que tienen que ver con, no solamente el aprovisionamiento, sino también regulación, sostenimiento, culturales, y tienen que ver justamente con filtro de agua, mantenimiento de las condiciones de gases de efecto invernadero, moderar efectos extremos. Eso ya lo va seguramente a comentar Marino dentro de un rato y cómo nos vemos vulnerados en cuanto al aprovisionamiento de agua. En cuanto al sostenimiento, también colabora con la formación de nuevo suelo, con los procesos de fotosíntesis y también con los aspectos culturales. Es decir, todo lo que tiene que ver a la salud más física, mental y recreativa. Entonces, no solamente nos tenemos que preocupar por el suelo, por la falta de alimentos, sino por todos los aspectos que hacen a la calidad de vida y que es importante que también la sociedad, la comunidad, esté en conocimiento, porque son quienes exigen también que quienes tienen que actuar a través del manejo sobre el suelo, lo hagan de una manera correcta. Entonces, volviendo a la calidad del suelo, hablamos que la salud es la que está modificada por el hombre. O sea, la calidad es una calidad dinámica. La calidad genética que recibimos la modificamos, la alteramos a través de decisiones que son tomadas normalmente desde el sector agrícola. Y entonces, lo que hacemos desde ese sector, o lo que se hace en los tomadores de decisiones, es afectar esos factores clima, vegetación, relieve y suelo, y otros factores como las coberturas, las raíces, la acumulación de materia orgánica, la estructura del suelo, las propiedades físicas, en un equilibrio que puede romperse, se puede alterar y entrar en riesgo de degradación. O sea, generalmente ocurre, nos pasamos de ese nivel de equilibrio, entramos en un desequilibrio y los suelos se degradan. Es decir, la principal causa de la degradación del suelo es el uso inadecuado. Esa degradación, no hay un solo tipo, la podemos clasificar en tipo físico, químico, biológico y ecológico. El ecológico normalmente no lo tomó en cuenta, pensamos que son las grandes empresas las que por ahí tienen que hacer correcciones porque son las que emiten gases, pero no lo tomó en cuenta. La biológica prácticamente no vemos, prácticamente no vemos los microorganismos que están en el suelo porque son microscópicos, entonces tampoco le hacemos caso. En cuanto a la degradación química, lo único que por ahí el productor puede pensar es decir, bueno, tengo que reponer nutrientes, en el mejor de los casos que haga análisis, que también son muy bajos el porcentaje de productores que lo hace. Y en cuanto al físico, que si bien se puede ver, no se toma en cuenta porque no hay tiempo para hacer esas mediciones. Tienen que ver con la disminución de la agregación, la formación de costas, sellado, compactación, la erosión, desequilibrios hídricos, sequía, inundaciones, temperaturas que se ven afectadas por esa alteración y que es lo más fácil, incluso de medida. Entonces, ¿para dónde miramos? Decíamos, ¿a dónde nos paramos para hacer esas mediciones? O sea, nos miramos la estructura, llevamos las muestras al laboratorio, hacemos determinaciones a campo, medimos la infiltración, las correntías superficiales. Bueno, ¿qué deberíamos mirar? Ya dijimos que la fertilidad física está relacionada con las propiedades del suelo que tienen que ver con la densidad, la estructura, porosidad, retención, que además influyen en el uso, o sea, cómo usamos el suelo, determinando cuánto oxígeno hay disponible para el crecimiento, el movimiento del agua, cómo penetran las raíces en el suelo, cuál es el comportamiento químico y biológico, lo que permite además todo el funcionamiento y el crecimiento normal de los cultivos. Algunos indicadores que tenemos son una aclaración. Estos indicadores no son una medición directa, son una medición indirecta de los procesos que ocurren, como son la estructura, la densidad aparente, la estabilidad de los agregados, la infiltración, la profundidad del suelo, la capacidad de almacenamiento del agua y la conductividad hidráulica saturada, como por mencionar los principales. La estructura del suelo es la constitución física de esas partículas que habíamos mencionado al principio, arena, limo, arcilla y cómo se acomodan para conformar esos, lo que llamamos agregados, esos paquetes de minerales. Esa estructura afecta directamente la aerosión, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento de las raíces y cómo resiste el suelo y la erosión. El agua es el principal componente que afecta a la estructura con mayor importancia debido a la solución y precipitación de minerales y los efectos que tiene sobre el crecimiento, pero también porque según como esté la estructura, también vamos a tener una función de ese suelo al incorporar agua como vamos a ver en un rato. La descripción de la estructura se puede hacer a campo, a ojo y en este caso una metodología donde se saca una palada, se distribuyen los agregados que se rompen naturalmente y evaluamos cómo es la distribución, cómo es el tamaño de esos agregados, si son más friables o no, se van a romper en agregados más chiquitos. Entonces evaluamos cómo es la agregación. Otra forma es a través de máquinas que hay que llevamos a campo con un generador donde se hace girar un rotor con diferentes tamices y entonces de igual manera vemos cómo son los tamaños de esos agregados. Eso nos da una indicación de cómo está el suelo. Acá también vemos algunas fotos sin tener que hacer una distribución de agregados. Vemos que estos suelos están encostrados, compactados desde arriba. No solamente con costras superficiales que impiden el ingreso y el movimiento del agua y ven que prácticamente no hay poros, no hay raíces, entonces eso ya es un indicativo de que no hay poros, sino que también nos dice eso, que hay una pérdida de funcionalidad. Entonces distintos ejemplos en estas fotos que nos muestran esa situación. La densidad aparente es otro aspecto que podríamos monitorear y se refiere al peso por unidad de volumen. Hay dos densidades, densidad real, densidad aparente, de densidad real en general se mantiene más o menos estable para el mismo tipo de material originario que tenemos en la región, así que nos fijamos en la densidad aparente que es la que está afectada por el manejo y las condiciones en que se hace uso del suelo. Entonces, tiene que ver, o sea, está reflejando el contenido total de poros que tiene ese, o sea, el espacio poroso que tiene ese suelo. Es decir, mayores densidades, densidades más altas pueden deberse a que tenemos un suelo más arenoso si nos vamos hacia el oeste o deberse a que el suelo ha perdido porosidad. Entonces, hay más partículas por unidad de volumen, con lo cual nos está indicando un problema grave que debemos solucionar. Los valores normalmente varían entre 1, 1,6. Podemos tener valores menores que 1 en casos de pasturas más antiguas o suelos que están bien estructurados, pero definitivamente bajo suelo agrícola no menos de 1 y hasta 1,6 o quizás en suelos muy compactados más. Pero es un valor de referencia muy claro que nos indica hacia dónde está yendo ese suelo en función de las características de estructura. Acá vemos algunos efectos del manejo que les mencionaba recién sobre la densidad aparente. O sea, como un suelo en un ambiente natural comparado con una siembra directa o una labranza convencional cambia su densidad fíjense como les decía en los primeros 5 centímetros un ambiente natural puede tener una densidad de 0,89 comparado con una siembra directa que tiene 1,22 o una labranza convencional 1,03 la labranza convencional genera inmediatamente después del laboreo una aireación pero que esa aireación se pierde se recompacta enseguida. Bueno esa es una situación las cuestiones de las incorporaciones de cultivos de cobertura pueden generar una mejora al reducir la porosidad generando mayor cantidad de poros a través de las raíces que crecen en él como por ejemplo en este caso vemos un barbecho entre un trigo y una soja y comparado con la densidad aparente después de haber hecho cultivo de cobertura trigo o haber hecho cultivo de cobertura bici ven claramente en los primeros centímetros como la densidad aparente se reduce y les mencionaba valores que pueden llegar en cultivos en cultivos agrícolas a densidades 1,32 1,39 1,34 y se lo pongo como ejemplo de suelos muy densificados esas fotos que veíamos recientes suelos encontrados de superficie corresponden a estas densidades bien hablamos de la porosidad entonces la porosidad es ese volumen que está ocupando en el suelo el aire o el agua si tenemos una buena distribución de los poros vamos a tener una buena capacidad para incorporar agua o sea para que infiltre agua en el suelo y además quede esa agua en el suelo o sea vamos a ver cómo afecta la eficiencia con la que usamos esa agua en los poros hay todo un rango de tamaños de poros que tienen distintas funcionalidades desde los macroporos mesoporos y los microporos los microporos son los que retienen el agua que luego van a usar los cultivos y los macroporos y mesoporos tienen una funcionalidad estructural para incorporar esa agua en el suelo o sea que infiltre desde la superficie lo podemos asociar esto se hace cómo se determina estos tamaños o esta cantidad de poros en un suelo a través de ollas de presión hay una técnica que no vale la pena ahora describirla pero se pueden determinar a través de ollas de presión pero cuando estamos de campo y no no tenemos esa herramienta o no podemos tomar la muestra y llevarla al laboratorio podemos asociarlo al aspecto biológico es decir hay hormigueros hay gusanos bueno si hay si hay una palada y hay lombrices y veo presencia de lombrices veo presencia de gusanos seguramente va a haber poros de 500 o sea de medio milímetro 3,5 milímetros a más entonces también la presencia de raíces como decíamos veníamos recién no hay raíces acá claramente no hay no hay poros de tamaño grande entonces seguramente va a verse alterada esa cantidad de poros en el suelo y tiene de decir funcionalidad acá para el mismo ejemplo de las densidades aparentes relacionadas a la presencia de cultivos de cobertura veíamos que la densidad se ve reducida superficialmente por la incorporación de cultivos de cobertura cuando vamos a analizar además la porosidad estructural esa porosidad que le decía que tiene la función de transportar el agua desde la superficie ese proceso de infiltración vemos que también se ve aumentada esa porosidad estructural tanto si hacemos trigo o si hacemos vicia en el suelo a cualquiera de las dos profundidades quizás más un cultivo más en una que en otra pero en general incrementa y eso tiene que ver también con el transporte a través del suelo la conductividad hidráulica saturada ese movimiento del agua a través del suelo también se ve aumentado por ese incremento en la porosidad acá algunos ejemplos de lo mismo ven para este mismo caso ese suelo que llamamos barbecho con barbecho de soja tiene esa esa estructura superficial con encostramiento y claramente ven que no hay porosidad comparado con el barbecho de trigo donde crece y hay cobertura que además de generar porosidad genera una mejor capacidad del suelo en superficie para recibir la lluvia entonces la retención del agua en el suelo tiene que ver con la energía con la que está retenida y con el movimiento que va a tener esa agua hacia la planta y eso tiene que ver finalmente con la eficiencia de uso de agua es decir la eficiencia de uso de agua es cuánto rendimiento cuánta productividad vamos a tener en función de el agua que le estamos proporcionando en la foto de la izquierda vemos en la foto grande como a pesar de que se está regando toda esa agua que llega a la superficie no es aprovechada porque se conduce a través de de cárcavas de canales fuera del campo entonces se está regando y no se está aprovechando es decir hay una ineficiencia del agua lo mismo vemos en otra foto está más más del oeste donde a pesar de que llovió la condición del suelo no es la adecuada para incorporar esa agua eso es pendiente se pierde toda esa toda esa agua de lluvia entonces hablamos de las eficiencias por un lado tenemos la eficiencia de almacenamiento que es el agua almacenada en función del agua que le estamos incorporando tanto sea de lluvia como de riego y que tiene que ver con la cubierta vegetal es decir cómo está esa cobertura del suelo con un rastrojo si la estructura es estable si hay macroporosidad si hay bioporosidad esa porosidad originada por los microorganismos si hay una profundidad efectiva que permita almacenar el agua que le estamos proporcionando cómo es la humedad al momento de llegar ese aprovisionamiento y la duración y manejo del barbecho el otro aspecto es la utilización es decir podemos almacenarla podemos tener una buena eficiencia de almacenaje pero ponerla a disposición de las plantas es decir para que evapotranspire es otro tema que tiene que ver con la textura con las propiedades hidráulicas la profundidad y la densidad de raíz la agregación la concentración de sales que permitan ese movimiento que no esté retenida el agua y finalmente es la eficiencia de transformación que por ahí es lo que más comúnmente tenemos incorporado que tiene que ver con qué cultivales vamos a elegir cuándo lo vamos a sembrar cuál va a ser la densidad de siembra el espaciamiento entre helera si vamos a fertilizarlo si vamos a hacer control de maleza y la cobertura pero para poder llegar a tener un máximo rendimiento hay que considerar todas esas eficiencias que tienen que ver especialmente al principio con la de almacenamiento y de utilización Maxi Emiliano estamos bastante avanzados en el tiempo bueno vamos a reúnear vamos a a lo último vamos al final así simplemente considerar porque esta puedo dejar la presentación así lo 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 pueden seguir pero sí tener en cuenta que la importancia de profundizar el conocimiento y accionar es decir hacer un diagnóstico es lo más es clave para poder empezar a entender cómo debemos conservar el suelo eso tiene que ver con revalorizar el funcionamiento de ese suelo ese perfil es decir entender qué servicios ecosistémicos presta ese suelo entender cuál es la calidad con la que recibimos el suelo y cuál es la salud que tenemos y cómo podemos mejorarla entender el uso de indicadores el índice de presión el estado la respuesta y después avanzar sí en intervenciones hay muchos casos que hay que hacer una ingeniería de la conservación entender cuál es la aptitud de la tierra para distintos usos y aplicar políticas esos son como los distintos pasos pero hoy era el primer paso entender qué diagnóstico hacemos para poder avanzar en la calidad mantener la calidad del suelo y conservarlo para el futuro así que bueno muchas gracias y quedamos ahí atentos a las preguntas muchísimas gracias Maximiliano continuamos entonces con este ciclo del proyecto sobre fertilidad y conservación del suelo vamos a avanzar por favor hacia la segunda presentación a cargo de Eduardo de Sá Pereira su tema el que lo convoca a este seminario es cultivos de servicio como alternativa a barbechos de larga duración la experiencia en Coronel Suárez Eduardo de Sá Pereira es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario doctorado en agronomía de la Universidad Nacional del Sur se ha desempeñado como extensionista especializado en el área de manejo de suelos y cultivos de la agencia de INTA en Coronel Suárez correspondiente al experimental de Cecilio Nareno ¿estás ya Eduardo? sí bueno sí voy a compartir la pantalla recordamos a todos pueden ir dejando sus preguntas en el chat de cualquier forma este seminario está siendo grabado así que también después lo pondremos a disposición para quienes quieran revisar o compartir este seminario bueno estés listo Eduardo iniciamos no sé si se ve ahí ¿no? no les recuerdo mientras Eduardo conecta el próximo seminario será el primero de octubre y el tema convocante será calidad de carne el campo a la mesa del consumidor ¿ahí se ve? sí ahí se ve si querés ¿ampliar? ahí está perfecto ahora sí bueno buenos días a todos gracias gracias Maxi por tu excelente exposición del diagnóstico de los suelos del sur de la provincia de Buenos Aires y los indicadores de calidad de suelo que bueno que va a ser parte de esos indicadores son algunos que voy a mostrar yo en los trabajos que venimos realizando ya hace tiempo en el sudeste de Valencia y principalmente en el partido de Coronel Suárez este es un trabajo que si bien lo iniciamos en este ciclo 2023-2024 ya venimos realizándolo desde el año 2017 principalmente en el criadero del Cencerro donde llevamos adelante año a año los ensayos con cultivos de cobertura o cultivos de servicio en este año hemos iniciado este trabajo donde obviamente para realizar todas estas determinaciones que cuenta Maxi son todas muy interesantes pero hace falta gente y es un trabajo mancomunado hecho en conjunto con otras universidades no solo el INTA sino que también está principalmente la Universidad Nacional del Sur del Departamento de Agronomía la ingeniera Gabriena Minoldo el doctor Matías Duval Ramiro García del Laboratorio de Suelo Emilia Schull que estaba en el seminario que es becaria doctoral de la SIC que va a desenvolver un trabajo doctoral en parte de estos sitios de ensayo y la colaboración de la gente de la agencia Gonzalo Roqui y Darío Morris de la Agencia de Extensión de Coronel Suárez sin dejar de mencionar al aporte invalorable del Laboratorio de Física de Suelo de Intanguil y todos los aportes que realizan el doctor Cristian Álvarez Romina Fernández y Beto Quiroga que siempre está acompañándonos en todos estos trabajos como presentó Maxi recién la región nuestra se encuentra entre los sistemas de pandilla y ventania con isoyetas que van entre los 750 y los 500 milímetros nosotros nos encontramos en una región de precipitaciones de 790 milímetros en a ver el puntero acá en esta región el partido de Coronel Suárez tiene unas 600.000 hectáreas de las cuales el 70-80% de los suelos son argidores típicos como explicaba Maxi recientemente son argidores típicos con profundidad y en algunos casos contos cada 60 70 y hasta un metro de profundidad esto nos permite desarrollar todos los cultivos de verano e invierno principalmente en la ladera este de la Sierra de la Ventana en esta zona es donde nosotros llevamos adelante estos estos ensayos no solamente en este caso en el criadero de los ensayos sino también en campos de productores la siguiente bueno el partido de Coronel Suárez y en general el sudoeste ha tenido una serie de eventos de precipitaciones desde la década del 70 hasta prácticamente la actualidad dividida en dos partes un trabajo de colaboración con el departamento de geografía de la Universidad Nacional del Sur con el doctor Gentili donde determinaron digamos entre la década del 70 y el 90 desde el 75 al 90 eventos de precipitaciones que generaban anegamientos en esa época las pasturas ocupaban una superficie importante dentro de la región con lo cual digamos esas inundaciones que incluso fueron inundaciones para los que son de la región la conocen la del 93 la del 85 generaba anegamientos muy grandes que digamos el agua a la zona serrana demoraba aproximadamente cuatro o cinco días en descender hacia las zonas más bajas del partido y hacia la cuenca de las encadenadas a partir del año 95 y la década del 2000 esas precipitaciones comenzaron a ser eventos de inundación ¿qué me quiero referir con esto? estos eventos de inundación generaban ya no anegamientos porque las pasturas habían retrocedido de forma importante a 70% de agricultura y 20% o 30% de pastura y eso determinaba de que el agua demorara en vez de cinco días en un día la tuviéramos en las partes más bajas y provocar anegamiento en los pueblos y en las ciudades se fue incrementando esa problemática y eso nos llevó a analizar en una oportunidad con el equipo de Alberto Quiroga y Cristian Álvarez y Romina Fernández y la gente de la agencia una serie de determinaciones a nivel de la zona de sierra que nos permitían observar de que todo ese exceso de precipitaciones en una región donde la agricultura era predominante predominantemente trigo o trigo soja ese agua no alcanzaba a infiltrar en el suelo y se producían escorrentías y el agua vertía los caminos y nos provocaba anegamientos en los caminos a esto ha agravado en una región donde tenemos pendiente de más del 3% lo que nos provoca a su vez problemas de loción hídrica esta es una visión de lotes en las zonas más bajas donde los suelos con monocultivo de soja o trigo soja con encharcamientos difíciles con suelos con dificultad para infiltrar en el suelo el agua nos llevó a observar y a ver un poco qué es lo que estaba digamos aconteciendo en los suelos cuando empezamos a analizar en la zona serrana empezamos a ver en la zona serrana digamos con pendientes como dije más del 3% problemas de pérdidas de horizonte A en algunos casos casi un decapitado total del horizonte A por efecto de la erosión del suelo y digamos imposibilidades de poder infiltrar el agua en el suelo con problemas de compactación ya en algunos casos con horizonte B aflorando en superficie otra de las problemáticas también es la erosión eólica si bien no es la principal pero lotes de maíz digamos voladuras de lotes de maíz donde perdemos una gran cantidad de aporte de residuos de estos cultivos que si bien entran en la rotación en menor proporción nos están aportando en media 6.000 kilos de carbono que lo perdemos completamente por viento que se traslada del lote al camino o a los caminos u otros lugares pero lo dejamos de tener en el lugar donde lo necesitamos esto es un aporte de carbono que por erosión eólica estamos perdiendo también analizamos un poco los suelos todo lo que es la infiltración de agua utilizando anillos de anillos simples con infiltración con infiltrómetros de acrílico que nos empezaran a determinar en lo que era agricultura permanente una cierta dificultad de ingreso del agua en el suelo eso nos llevó a analizar un poco a nivel de los lotes en lo que eran lotes agrícolas versus lotes de agricultura y acá se observan digamos el nivel de compactación superficial y subsuperficial que encontrábamos en los lotes de agricultura permanente y principalmente de agricultura donde no entran pasturas donde no entran los animales y donde se cosecha un trigo y hasta la siembra del próximo cultivo de verano de 200 a 300 días no ingresaba más un cultivo hasta digamos la próxima siembra de verano estos efectos de compactación también nos llevaban a una disminución en el contenido de nutrientes problemas en el crecimiento de los cultivos dificultades de crecimiento de las raíces y cultivos que rendían menos observando un poco entre los sistemas agrícolas y los sistemas con pasturas o pristinos acá es más que lo cuente la fotografía donde mostramos una bandeja donde obtuvimos muestras en esos lotes de ya 20 30 años de agricultura digamos permanente con poco ingreso del maíz cultivos de verano de soja y girasol que deja muy poca cobertura y trigos en algunos años de más bajo rendimiento que no alcanzaban a recuperar digamos los niveles de carbono del suelo observamos unos niveles de compactación importante agravado por el problema de erosión y en las zonas pristinas o en zonas con pasturas la estructura del suelo era más migajosa con mejor infiltración con mayor cantidad de poros pequeños y grandes lo cual nos permitía un ingreso mejor del agua esto es como para mostrar un poco digamos la problemática en la cual nosotros nos enfrentábamos que un poco es parte de lo que Maxi presentaba a nivel de macro región nosotros lo estamos observando en una región más chica que es la región del pedemonte serrano del partido de coronel suárez y esta es una fotografía para que ustedes vean uno de los cultivos como el girasol ya habíamos empezado a tener problemas de crecimiento de raíces en cultivos de girasol sobre verdeos de invierno pastoreados donde el girasol es un cultivo muy sensible que acusa enseguida el problema de compactación a nivel superficial y subsuperficial donde vemos acá dos situaciones una situación con raíz que prácticamente dobla 90 grados por imposibilidad de ingresar en el suelo y un sistema radicular que está en normal crecimiento lo mismo en la fotografía de la derecha ven el sistema radicular con imposibilidad de poder penetrar esa compactación no era solo llevada por problemas de erosión sino también por problemas de exceso de pastoreo y de poca cobertura esto nos llevó a trabajar con cultivos de cobertura ya desde el año 2006 donde iniciamos trabajos con productores a nivel de campo en parcelas macro parcelas trabajando trabajando con diferentes especies y nos planteamos digamos para qué queríamos utilizar estos cultivos de cobertura y bueno uno de los de los problemas que podemos mitigar como especie de parche porque no solucionamos completamente el problema digamos de compactación y de dificultad de penetración de la raíz es el control de la erosión la conservación del agua en el suelo retener durante mayor tiempo el agua en el suelo y evitar que se produzcan esas escorrentías erosión hídrica inundaciones y consecuencias que llegan hasta afectar al ser humano control de malezas veíamos que con la utilización de vicia controlamos hasta un 80% la rama negra acá lo ven acá atrás tienen vicia rama negra en barbecho y atrás triticales tanto triticales como la vicia controlaban muy bien el nivel de infestación de rama negra importante en los cultivos de gruesa principalmente bueno reducción de insumos orgánicos con la utilización de leguminosas que nos aportan nitrógeno como la vicia podemos llegar a reducir en forma importante el uso de fertilizantes en el cultivo de maíz con aportes que van hasta 120 130 kilos de N por hectárea con la utilización de vicia aportes de materia orgánica en aquellos cultivos que aportan más carbono que tienen una relación carbono-nitrogeno más alta como puede ser el tritical el avena y en el caso de la vicia también se han comprobado con estudios realizados en el extranjero que y nosotros también acá en Argentina que también podemos incrementar el nivel de materia orgánica joven de los suelos que tiene una vista digamos de los ensayos en algunos años en el criadero en el criadero en el cencerro y en campos de productividad ya refiriéndome específicamente a un trabajo que es el último trabajo que estamos realizando en el campo en el criadero en el cencerro hemos planteado una serie de cultivos de cobertura a comparar con un testigo barbecho como triticale vicia villosa vicia villosa más un acompañante del inoculante un testigo barbecho largo vicia más triticale y vicia más triticale más nado empezamos a trabajar con lo que llamamos policultivos cultivos consociados que nos aportan nos hacen diferentes contribuciones por eso que realizamos la mezcla de los cultivos acá tenemos el perfil es un perfil profundo digamos de más de dos metros de profundidad donde son lotes para girasol donde no hay presencia de tosca en superficie son los ciudades típicos las determinaciones son consumo de agua total lo que medíamos principalmente algunas voy a mostrar otras no las no las voy a mostrar materia seca de cultivo de cobertura qué cobertura teníamos en el suelo cuál es su dinámica hídrica y qué rendimiento teníamos en los cultivos posteriores la utilización de cultivo de cobertura para tener una idea es una zona donde tenemos un contenido de arcilla más limo de 56% y un contenido de arena de 44% son suelos francos con determinaciones de 0 a 20% y contenido de fósforo de 16 partes por millón y contenido de materia orgánica de 3,5 o 3,6 y contenido de agua total a 100 metros de profundidad de 210 centímetros de milímetros acá tiene una vista aérea del ensayo son ensayos en parcelas grandes sembradas con sembradores de productor con un testigo en el medio y los diferentes cultivos de cobertura evaluada luego se hace un cruce de los cultivos de verano definiendo tres bloques en un diseño de bloques completamente divididos con los diferentes cultivos de cobertura utilizados y las densidades que se utilizaban las determinaciones que comenzamos a tomar ya en el año 2020 siempre es una rutina digamos desde la fecha de siembra las densidades de siembra el contenido de agua útil al momento de la siembra de cultivo de cobertura el ciclo que tiene ese cultivo de cobertura digamos el ciclo en días en el momento del secado la cantidad de días y en algunos años hemos hecho uno o dos secados ahora me voy a referir a este último que es el 2003 donde bueno repitiendo digamos tenemos la cantidad de lluvias la cantidad de ciclos desde la siembra que es el 10 de marzo hasta que se seca en este año se secó el cultivo entre el 15 y el 30 de agosto debido a que bueno ya el productor está dejando un barbecho corto para cubrirse un poco de la recarga hídrica que puede llegar a tener la primavera las determinaciones principales que realizamos siempre en conjunto con la gente de la universidad del sur bueno carbono y densidad aparente es uno de los indicadores que van a ser evaluados en laboratorio la cobertura del suelo que cobertura nos quiera después de secado del cultivo de cobertura bueno contenido de fósforo nitrógeno y el fraccionamiento de materia orgánica principalmente materia orgánica joven y materia orgánica mineral o materia orgánica vieja algunas determinaciones que realizamos en la última campaña bueno el tema de densidad aparente no encontramos diferencia entre los diferentes cultivos de cobertura si bien hay una pequeña pero no es estadísticamente diferente y otra determinación que tomamos es la porosidad total la porosidad total que va entre 45 48 49% de poros totales y con cada uno de los cultivos de cobertura y cuando desagregamos esos poros en cada una de las especies vemos que los poros mayores no encontrábamos diferencia entre los diferentes cultivos de cobertura pero cuando nos vamos observando los poros más pequeños de 50 a 10 micrómetros empezamos a ver algunas diferencias en este caso a favor del testigo y en contra de los cultivos de cobertura en lo que hace a macro poros esto por un poco la historia de labrancia la historia de rotación del lote cuando vamos viendo poros más pequeños de 10 a 0,2 micrones vemos que ya el testigo se corre y empieza a ver poros más pequeños en aquellos en dos tratamientos que es el triticale más vicia triticale más vicia más nábar rábano con mayor incorporación de especies podrían estar explicando algún tipo de haber mayor desarrollo de raíces y mayor cantidad de especies un incremento los poros un poco más digamos más chicos si bien el testigo se mantiene igual que vicia y triticale en este tamaño de poros este porcentaje de poros es la desagregación del contenido de porosidad total bueno de vuelta poros más pequeños vemos que el testigo que un poco lo que nos preocupa o queremos saber que es el barbecho largo se va corriendo y van apareciendo más especies de cultivo de cobertura con porcentajes de porosidad digamos de incremento en cantidad de poros más pequeños esta es una vista aérea de los tratamientos de los policultivos con digamos de cultivos de cobertura en algunos casos mezcla y en otros casos simples o solos de vicia avena y tréboles siempre en macro parcelas y otra de las determinaciones que realizamos es el tema del contenido de agua en el suelo esto está en contenido de agua total en el suelo al momento del secado tenemos que bueno el testigo encontrábamos que nos encontrábamos con mayor contenido de agua pero con diferencias que son chicas pero diferencias estadísticas al fin en el caso del triticale que dejaba el cultivo el suelo el agua el contenido agua el suelo más digamos vacío o menos contenido de agua cuando volvíamos al momento de la siembra de cultivo de cosecha ya había pasado un periodo de barbecho vemos que el testigo se corre nuevamente y pasamos a tener un mayor contenido de agua total en el suelo con los cultivos de cobertura con un pequeño barbecho o un corto barbecho que se hace en la primavera ahí nosotros tenemos un 70-80% de probabilidades de que desde el momento del secado hasta la siembra de cultivo verano podamos recargar el perfil de suelo en aquella cantidad de agua que fue consumido por el cultivo de cobertura que es lo que nosotros llamamos el costo hídrico hay un costo que va entre 30-40 y hasta 70 milímetros pero en el barbecho corto con primaveras normales y buenas precipitaciones podemos recuperar ese agua consumida en ese barbecho y ya los testigos comienzan a perder rápidamente el agua por evaporación y por infiltración cuando medimos humedad gravimétrica más adelante 14 de diciembre ya con el cultivo de maíz implantado vemos que el testigo siempre se diferencia en menos del contenido de agua del resto de los tratamientos esto bueno un poco por lo que les explicaba recién acá vemos un sistema radicular digamos de raíces en cabellera donde es lo deseable lo que pretendemos tener digamos para poder de alguna manera empezar a aflojar el suelo ya que los poros o los microporos macroporos mesoporos y microporos como explicaba Matías o explicaba Maxi no los podemos comprar en cualquier lado los tenemos que hacer los tenemos que en general y esto lleva tiempo de manera tal de poder evitar estas situaciones de barbecho largos anegados difíciles con dificultad que el agua pueda penetrar y una situación con un cultivo de invierno creciendo donde el agua infiltra con mayor facilidad en lo que hace materia seca vemos la producción de materia seca digamos en niveles normales para la zona en general vicia villosa y triticale con menor producción de materia seca para la leguminosa en mezcla con triticale y nabo acá ven una imagen de lo que es el policultivo el nabo en crecimiento con triticale y vicia lo mismo en la fotografía de al lado digamos con un desarrollo de planta bastante importante lo que tratamos es que esto crezca todo un ciclo lo más que se pueda y se lo puede extender más adelante en la primavera mejor porque es el momento en que más generan cobertura al combinar estos cultivos de cobertura estamos aprovechando esa relación carbono-nitrógeno diferente que tienen cada uno de ellos ya sea la gramínea la dicotiledona o la leguminosa con gramínea con relación carbono-nitrógeno más alto y leguminosa con relación carbono-nitrógeno más bajo podemos ir complementando esa faltante digamos en el suelo por supuesto que el primer año no lo vamos a lograr pero a lo largo del tiempo vamos a ir viendo un cambio en las propiedades físicas por lo menos del suelo otra determinación un poco complementando lo que Maxi decía que es la infiltración en el suelo con el uso de los infiltrómetros que ya mostré una tasa de infiltración con los distintos tratamientos vemos que el barbecho siempre se encuentra por debajo la tasa de infiltración es menor los que en general los tres cultivos de cobertura por encima salvo en el caso de la media del vicia más critical que se encuentra también digamos acompañando al barbecho al final de la tabla pero cuando desagregamos la última parte de la tabla donde infiltración instantánea que es la cantidad de milímetros de agua que ingresan en un periodo determinado de tiempo esto hay que medirlo a intervalos de 2 a 5 minutos en el campo hasta 85 minutos vemos que el testigo se encuentra por debajo o sea que es el de mayor dificultad de ingreso en el agua ese que encontramos con mayor compactación con menos cobertura y es el comúnmente utilizado por los productores ya esto en el primer año vemos que hay un efecto digamos de los cultivos de cobertura en la facilidad de la incorporación del agua en el suelo este es el nado que utilizamos perdón Eduardo deberíamos ir redondeando bueno si ya estoy terminando bueno esto la fotografía digamos de algunos cultivos acá tenemos bueno contenido de materia orgánica gruesa y materia orgánica fina no encontramos diferencias entre los tratamientos bueno una fotografía digamos de los ensayos en lo que hace al pH también no hay diferencia entre los diferentes tratamientos acá tienen una vista de lo que es el barbecho largo verso los cultivos de cobertura y el contenido de nitrógeno en el suelo en ese año fue un año que llovió bien o sea bueno los contenidos de nitrógeno en el suelo encontramos al momento del secado y al momento de la siembra y el contenido la cobertura en el suelo que había al momento de ya cultivo implantado por supuesto el testigo con una cobertura mucho menos bueno también fotografías y los rendimientos que obtuvimos de los cultivos de girasol en el caso de girasol promedios entre 2.500 y 3.000 en el caso del rendimiento de soja vemos que con vicia y triticale estamos obteniendo los máximos rendimientos hay un efecto que ya lo estamos viendo año a año un efecto de la vicia pero también de triticale y el testigo siempre menor a esos dos tratamientos y en el caso del rendimiento de maíz son rendimientos altos porque fue un año muy bueno llovió muy bien en general los rendimientos fueron muy buenos en el partido así que estos fueron los rendimientos a vista aérea del cultivo y muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder algunas preguntas muy bien muchísimas gracias Eduardo les recordamos a todos los asistentes a este seminario que las preguntas pueden ir dejándolas en el chat vamos a escuchar en tercer término a Luciano Zubiaga quien es ingeniero agrónomo doctor en agronomía recibido de la Universidad Nacional del Sur y técnico actualmente de la experimental Irabio Zubi en el área de manejo de suelos del grupo de recursos naturales su charla trata sobre la estimación del aporte y distribución de raíces en lotes de agropiro en el secano de Villarino y Patagones bueno ya está listo Luciano así que lo escuchamos y luego respondemos las preguntas que ya están en el chat bienvenido Luciano ahí va ahí va estaba desactivado el micrófono a ver aquí perdón la presentación se veía bien sí ahí ahora bueno tal vez podemos responder algunas de las preguntas empezamos por la última para Eduardo que tamaño tienen las macro parcelas las macro parcelas tienen el ancho de dos sembradoras por 300 metros de largo dos sembradoras de grano fino serían 14 metros serían dos pasadas 28 metros por 300 metros del ancho bien si estás listo Luciano y después disculpen no perfecto bueno muchas gracias Andrea y buen día para todos bueno en la la presentación la actividad que les voy a presentar está dentro del marco del PERI 028 y que trata sobre la estimación del aporte y distribución de raíces en lotes de agropiro del secano de Villarino y Patagones este es el grupo de trabajo digamos somos técnicos de la experimental del INTA CASUBI y a su vez las dependencias de la agencia de extensión de Médanos y de Patagones y a su vez articulando ahí con con el instituto de suelos de Castelar en cuanto a las a las características de los partidos Villarino y Patagones vemos que se diferencian digamos tres tres sectores en el cual en la zona centro-norte del partido de Villarino está la zona de secano digamos y la parte de zona centro-sur de Patagones también digamos con características de secano y en el centro de los dos partidos se encuentra lo que sería el valle bonaerense de río colorado en el cual el río es el que le aporta digamos el agua para riego pero a pesar de eso digamos de las 500.000 hectáreas más o menos que abarca el valle bonaerense un 75% se encuentra en condiciones de secano respecto a las características climáticas se caracteriza por ser de clima ario estepario con temperaturas que valen promedio de 14 a 18 grados con la mínima promedio ocurrida en julio con esta temperatura y con las máximas promedio ocurridas durante el mes de enero y en cuanto a lo que es las precipitaciones que sería el principal ingreso de agua al sistema en estos sistemas van desde 600 milímetros al norte del partido Villarino y van descendiendo hacia el sur hasta llegar a los 350 milímetros al sur del partido de Patagones lo que en base a los registros de la estación meteorológica de Belinta de Azcazúbi vemos que la media anual se encuentra en alrededor de los 480 milímetros y que las precipitaciones presentan esta distribución o esta marcada estacionalidad de las precipitaciones con una mayor concentración en los meses de febrero marzo luego en menor medida octubre y noviembre y los meses que menos llueve en junio julio es decir el invierno digamos suele ser más seco por lo tanto digamos esta es una de las principales limitantes de la zona para la productividad agropecuaria que tiene que ver con la cantidad y la distribución de las precipitaciones por otro lado en cuanto a las características también edafoclimáticas los suelos son principalmente de tipo de textura gruesa es decir se encuentran dentro de esta esquina digamos el triángulo textural es decir son suelos de tipo arenoso franco o franco arenoso generalmente o es lo que predomina con valores de materia orgánica que se encuentran en alrededor de 1 a 1 con 2% y valores de contenidos de fósforo que van entre 5 y 30 partes por millón y que en el último tiempo digamos se han observado valores que se encuentran más cercanos a este límite inferior además la zona presenta características de vientos continentales secos y de la ocurrencia de periodos de sequía y por otro lado lo que lo que vemos es una baja cobertura vegetal que es producto de lo que es uno de los motivos tiene que ver con el desmonte en el cual en los últimos 30 años se desmontó aproximadamente un 60% del monte y a su vez digamos a prácticas agrícolas no sostenibles como por ahí una agricultura basada en lo que es la labranza convencional con la presencia o el desarrollo de un monocultivo y sobre todo por ahí enfocado en el cultivo de trigo y a su vez un sobrepastoreo no solamente de aquellos lotes destinados para la ganadería ya sea del tipo de verdeo sino también hay un sobrepastoreo de los rastrojos que dejan los cultivos de invierno esto es lo que genera por ahí condiciones de estrés hídrico en el cual se da digamos o se observa una alta evapotranspiración en la cual digamos la principal componente de esta está dada por la evaporación ya que entre un 50 y un 85% del agua se pierde directamente a la atmósfera sin atravesar el sistema de la planta con lo cual digamos las prácticas deberían tender a incrementar esta componente de la evapotranspiración y por otro lado lo que vemos es que la zona presenta entre un moderado a muy alto índice de erodabilidad y lo que suele ser recurrente digamos observar este tipo de eventos de erosión eólica en cuanto a las características productivas lo que vemos es que históricamente digamos la zona es una zona de producción mixta es decir con un rol importante de la agricultura que como les comentaba el cultivo emblema de la zona es el trigo además digamos no solamente el trigo también se realizan cultivos de tipo centeno avena cebadas algunos con con objetivo de cosecha o doble propósito o también con objetivo para para el pastoreo pero el último tiempo lo que lo que se observó digamos es una transformación de los sistemas de producción con una mayor preponderancia una mayor presencia de la ganadería y esta esta mayor o esta transformación el motivo fue la severa sequía que ocurrió entre el 2005 y el 2009 con valores de precipitaciones que llegó en el 2008 de 200 a 250 milímetros aproximadamente y que a su vez digamos en los últimos seis años como se marca acá en el gráfico nos encontramos con precipitaciones que están por debajo de ese promedio histórico que son los 480 milímetros a su vez digamos lo que ocurrió una descapitalización de los productores hubo un incremento significativo de los costos de producción y principalmente el gasoil porque era el principal insumo para la agricultura por otro lado con dificultades en la comercialización del trigo por mejores precios en la hacienda vacuna y además digamos lo que es la degradación de los suelos producto de también lo que les mencionaba anteriormente referido al monocultivo a la abranza y al escaso uso la escasa implementación de fertilizantes respecto a lo que es esa transformación entonces se dio esa mayor participación entonces la ganadería principalmente la ganadería bovina pero también la ganadería bovina por otro lado al reducirse o al dejar de labrar los lotes hubo una reaparición de especies espontáneas naturales y por otro lado se observó una lenta pero progresiva incorporación de las pasturas perennes en el cual estas estas especies son las las principales especies que podemos observar en el secano de los partidos villarín y patagones con una presencia principal digamos de mayor superficie el pasto llorón seguida por ahí del agropiro y en los últimos años hubo una mayor experiencia digamos respecto a la implantación de lotes de mijo perenne y de manera muy puntual digamos se observa algún lote de de digitalia y cuando hablamos de pastura perenne decimos que es un recurso clave para las cadenas forrajeras de los sistemas ganaderos en zonas semiáreas templadas porque permite estabilizar la producción de pasto permite incrementar la receptividad ganadera y en consecuencia lo que es la producción de carne y a su vez permite lo que es recuperar y conservar el recurso suelo pero a pesar de esto a pesar de estas características lo que vemos es que la superficie implantada con pasturas perennes en el secano ha sido históricamente baja yendo yendo puntualmente a la especie que vamos a abordar que es el agropiro digamos es una especie que se adapta a una gran cantidad de condiciones agroclimáticas que los antecedentes que hay sobre esta especie es que en el 50 se introdujo en el país aproximadamente en el 60 se introdujo a la zona al valle bonaerense de río colorado con la llegada del riego y que hoy en día lo observamos de manera naturalizada incorporado está presente en las banquinas en distintos lados del valle y a partir del 80 al 2000 fue que se incorporó en las planicias cultivables del área secano de manera pura como se observa por ahí en esta foto de manera consociada con alfalfa y eso estuvo principalmente promovido por la la estación del inter el área de Cazubi y por las agencias de extensión de médanos y patagones con el objetivo de recuperar la fertilidad física y química de los suelos y reducir el predominio de los verdeos anuales en las cadenas forrajeras ya que digamos esto determinaba por ahí una estabilidad de los sistemas condicionada por la cantidad y la distribución de las precipitaciones además en el 2010 hubo digamos una fuerte presencia de los planes nacionales y provinciales para lo que es la promoción de la implantación de pasturas perennes en que el INTA también participó de manera activa y los estudios locales datan desde el 90 aproximadamente hay publicaciones en el cual destacan al agropiro como la gramínea perenne templada que presentaba digamos que presenta la mayor producción y que fue la única que prosperó en aquellas situaciones de aridez o deterioro ambiental permitiendo la recuperación de la cobertura vegetal del suelo y reduciendo aquellos procesos de agración hídrica y eólica en los establecimientos agropecuarios un poco esa tolerancia digamos a la sequía está está dada por el extenso desarrollo radical y la alta relación raíz con la parte aérea y en ese sentido digamos esta relación tiene que ver con que es alta ya que en las zonas áridas y semiáridas las plantas destinan una gran cantidad de lo que es la productividad a lo que es la formación y mantenimiento de ese sistema radical como una estrategia para asegurar el suministro de agua es decir se observa una mayor exploración del suelo con lo cual como vemos en esta foto es un lote de agropiro que se tomó en el 2013 en la zona de Algarrobo al norte del partido Villarino donde se puede observar ese desarrollo de raíces a pesar entonces de la importancia que tienen las raíces digamos hay menos del 20% de los estudios de ecología vegetal a nivel global cuantifican algunas de las variables de la fracción subterránea y por eso es que resulta muy importante la distribución ya sea en profundidad o en abundancia que adopta el sistema radical durante el crecimiento define lo que es la habilidad competitiva para poder captar los recursos y que el conocimiento de esta morfología permitiría establecer un diagnóstico acerca de cuáles son las características de la arquitectura radical como ese factor de tolerancia y del uso de los recursos ya sea de agua y de nutrientes y además de los servicios ecosistémicos que se vinculan con esto ya sea lo que es la restauración de lo que es los niveles o las reservas de carbono en el suelo el impacto sobre la infiltración del agua en el suelo la fijación del suelo y la protección frente a aquellos procesos de erosión frente a esto es que nos planteamos el objetivo de cuantificar el aporte de raíces y su distribución en lo que es el perfil del suelo en el área cercano de los partidos de Villarino y Patagones de la provincia de Buenos Aires al sur de la provincia de Buenos Aires para ello lo que hicimos fue seleccionar seis establecimientos tres que se encontraban en la zona cercana de Villarino y otros tres que se encontraban o que se encuentran mejor dicho en la zona de Patagones son los íconos de color amarillo y dentro de esos establecimientos los que hicimos es seleccionar lotes de agropiro con y que presentaban digamos distintas fechas o años de implantación desde el 2013 al más antiguo hasta el 2020 el más nuevo y los muestreos se concentraron entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre del año pasado para todos los lotes se realizó un diagnóstico de calidad del suelo en el estrato de 020 y en cada lote lo que hicimos es trazar una transecta y seleccionar o definir cuatro estaciones de muestreo dentro de esas estaciones de muestreo lo que hicimos es tomar fotografías aéreas para poder establecer el peso diferencial que tiene la biomasa de raíces sobre las plantas o sobre la mata y entre las plantas y que esta foto aérea lo que hicimos fue analizarla con el programa COPCAL para definir ese porcentaje de cobertura y lo que normalmente vemos vimos en los lotes de agropiro y por ello es que definimos esta metodología de trabajo es que si bien presenta una estructura de cultivo desde el momento de la implantación hasta la fecha hubieron algunas pérdidas de plantas digamos por producto de fallas de implantación por manejo por condiciones climáticas y se ve como en este caso lugares donde quedan espacios sin planta una vez que seleccionamos la posición de la mata o planta y entre planta hicimos el muestreo con barreno que el muestreo fue en estos cuatro estratos de 0,20 20,40 40,60 y 60,80 y el barreno digamos tenía un diámetro de una pulgada y media es decir de casi 5 centímetros de diámetro y definiendo un volumen de estos perdón y definiendo un volumen de 344 centímetros cúbicos el barreno lo realizamos en acá en la experimental con con se me salió la presentación perdimos tu presentación no sé si podés volverla si hay se salió de golpe no sé por qué correcto ahora ya se está viendo podés adelantar hasta donde estábamos ahí estás ahí se ve sí 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 correcto se ve bien gracias el el barreno entonces lo lo bueno lo armamos acá en la experimental y una vez que tomamos las muestras en lo que es la posición de mata y entre mata por en forma digamos separada lo colocamos en bolsa para luego trasladarlo a la a la experimental y el procesado digamos lo hacíamos de manera inmediata o este o lo colocamos en freezer para su posterior procesamiento digamos las las muestras en laboratorio se saturaban con agua para lograr la dispersión o desagregar la muestra y una vez que que este que saturamos la muestra la pasamos por un tamiz de 500 micras y mediante un lavado de las raíces ejerciendo agua a presión con este con este duchador lo que hacíamos era bueno lavar las raíces y a su vez digamos una vez que estaban limpias las raíces las colocábamos en una cubeta con agua para poder separar las raíces por flotación y tomar las raíces con pinza o ayudándonos con este colador para luego colocarlas en esas cápsulas de aluminio para colocarlas en estufa a 55 grados por 48 horas en cuanto a los principales resultados que obtuvimos fue que no observamos diferencias significativas entre los productores pero si observamos diferencias significativas entre los partidos en el cual el partido Patagonia fue la que presentó la mayor cantidad de biomasa de raíces total en todo el perfil evaluado con valores promedios de 15 con 2 toneladas y en el caso de Villarino con 12 con 7 toneladas y estos son los los rangos que pudimos observar y por ahí a modo digamos tomando como referencia la bibliografía o los trabajos que han realizado en Anguil del grupo de Beto y con con Iliana en la zona de La Pampa ellos observaron valores de pastura que se encontraban entre 7 y 17 toneladas es decir que son valores que están dentro de ese rango y por ahí son valores hasta cercanos al rango superior y con comparativamente con los cereales de invierno que encontraban entre valores de 2 a 5 toneladas es decir con valores muy superiores a los que determinaron o evaluaron en cereales de invierno y si consideramos que el 40% o sea que la concentración de carbono de esos tejidos vegetales del 40% podemos estimar digamos aportes de carbono por parte de las raíces de entre 5 y 5 toneladas para el caso de Villarino y de 6 toneladas para el caso de Patagones considerando el carbono como un principal componente de la materia orgánica como la principal vía o sea la biomasa de las raíces la principal vía de aporte de carbono al suelo y estos también en este trabajo que realizado por el grupo de Anguil observaron valores de 5 toneladas por hectárea en el caso de las pasturas o sea muy similar a lo que pudimos determinar y comparativamente con los cereales de invierno con valores hasta la mitad digamos de aporte de carbono en cuanto a lo que es la si tomamos como referencia la producción de biomasa aérea de la zona de trabajo que se han realizado en la zona en el partido villarino vemos que la producción de biomasa aérea es de 2.500 kilos y con un rango de entre 1.500 hasta 3.500 y en Patagones más o menos el promedio de producción del agropiro es de 1.000 kilos y que va de entre 500 hasta 1.500 y si hacemos esa relación entre la biomasa que obtuvimos en los partidos frente a la a la producción aérea vemos que la relación raíz parte aérea en Villarino se encuentra en aproximadamente en 5 perdón y en Patagones se encuentra en 15.5 también digamos tomando como referencia los valores que determinaron en ese trabajo entre 4 y 7 en el caso de Villarino estamos dentro de ese de ese rango y en el caso de Patagones tenemos obtuvimos valores muy superiores a los que por ahí vemos en trabajos con características por ahí de clima y suelos similares con lo cual digamos podría podría estimarse que hay una adaptación por ahí para del agropiro digamos o en este caso eso es algo para por ahí evaluar pero que una adaptación a la escasez o la limitante en la cantidad de agua y por ahí un mayor destino para poder sostener la planta un mayor destino de la productividad a lo que es la producción de raíces después a modo también de contracara o contraparte los valores de relación de raíz parte aérea que obtuvieron en ese trabajo también son bastante inferiores que los obtenidos en las pasturas después de esa biomasa total lo que vimos es cuál es la distribución de esa biomasa total y los principales las principales diferencias entre los partidos se produjeron en los primeros 20 centímetros con diferencias significativas con valores en caso de Patagones que están cercanos a los 10.000 kilos y aproximadamente unos 7.000 kilos en el caso de Villarino y que bueno en los otros estratos no hubieron diferencias y acá por ahí les 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 mostraba una foto donde la idea es que sea un poco más gráfico y poder entender visualmente lo que se ve en el estrato en 0.20 20.40 40.60 y 60.80 que por ahí no lo mencioné anteriormente pero se llegó hasta 60.80 porque como se ve acá por debajo ahí teníamos la presencia de la tosca a esa altura aproximadamente y esto como se puede ver esta distribución se puede ver de manera un poco más gráfica y por otro lado cuando haciendo un gráfico de estratificación de la biomasa vemos que el 60% entonces de la biomasa se encuentra en los primeros 20 centímetros de suelo también también coincidiendo con el trabajo que han realizado en Anguil y comparativamente con los cereales de invierno que en ese trabajo determinaron porcentaje de raíces en ese estrato de un 80% es decir o sea esto particularmente es muy irrelevante debido a que en el caso del agropiro tenemos un 40% de la biomasa de raíces se encuentra por debajo de los 20 centímetros y comparativamente con un cereal de invierno que tenemos únicamente un 20% de esa biomasa de raíces por otro lado acá están los 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 resultados digamos de las características de las texturas de los suelos que son de tipo franco arenoso excepto uno que sería arenoso franco y hicimos la relación entre el contenido de limo más arcilla respecto a lo que es la biomasa de raíces y vimos que había una regresión lineal digamos una relación lineal entre estas componentes debido a que la bibliografía también lo menciona que en iguales condiciones por ahí climáticas la textura es uno de los factores que condiciona la abundancia de raíces y bueno y finalmente a modo de conclusión los partidos de Villarino y Patagones difirieron en el aporte de biomasa de raíces total al considerar todo el perfil de suelo evaluado es decir en los 80 centímetros la superioridad la marcó Patagones con un promedio de 15 toneladas y Villarino presentó un promedio de 12,7 que la distribución de la biomasa de raíces total en lo que es el perfil del suelo estuvo en el orden del 60 20 10 y 10 o sea para los distintos los distintos estratos además que se observó una relación lineal entre la biomasa de raíces y el contenido de limo más arcilla en los primeros 20 centímetros del suelo y finalmente el agropiro constituye una especie perenne importante en los sistemas productivos del semiárido secano de los partidos de Villarino y Patagones que contribuye con un gran aporte de biomasa de raíces y en consecuencia el carbono fijado del suelo y asimismo la cantidad de distribución en el perfil del suelo podrían demostrar la mayor eficiencia en la utilización del agua y nutrientes y la adaptación a las condiciones de estrés hídrica muchas gracias muchísimas gracias ahora estaba mutiando yo si quieren podemos ir revisando las preguntas que están en el chat mientras le vamos pidiendo a Marino Puricelli que prepare su presentación no sé si estás conectado Marino muchísimas gracias por la presentación vamos a revisar algunas algunas consultas que nos están quedando algunas ya fueron respondidas en el mismo chat pero para quienes no las han leído hay una consulta al finalizar el ciclo de la vicia el 15 de agosto no se limita demasiado la capacidad de fijar micrógeno de la misma no lo puedo correr me parece que no a ver proba esto duplica la pantalla yo la contesté por chat no sé si querés que la vuelva a contestar si por favor para quienes no están luciendo el chat bien evidentemente que el secado de la vicia el 15 de agosto es muy temprano nosotros incluso en los trabajos anteriores siempre hemos secado la vicia mucho más tarde hacia mediados de septiembre de octubre porque es el momento donde más fija nitrógen lo que pasa que está trabajando con productores ellos tienen una cierta resquemor ante las condiciones climáticas los pronósticos climáticos que le falte el agua en la primavera entonces por eso lo secan antes pero si efectivamente en la medida que le demos más tiempo a la vicia vamos a tener mayor posibilidad de acumular mayor contenido de nitrógeno para el cultivo de maíz siguiente perfecto Maxi había quedado si todavía estás por ahí si no te perdimos quiero una pregunta para vos preguntan si en el sitio geointa se puede buscar un sitio particular poniendo las coordenadas precisas si si se puede buscar por las coordenadas en los dos lugares que les compartí se puede buscar por las coordenadas cualquier duda creo que fue Carolina que preguntaba cualquier cosa Carolina lo podemos ampliar lo podemos ver en detalle pero sí tenemos respuestas rápidas y se puede buscar por coordenadas sí también algo que se nos ha pasado comentar y que lo hemos dicho en otros seminarios para estas cuestiones de cartas de suelo y de sitios siempre están las oficinas de intas cercanas la que tenga más cerca pueden consultar que van a saber orientarnos vamos ahora a escuchar a Marino Puricelli quien es licenciado en ciencias geológicas magíster en ciencias agrarias y doctor con más de 30 años de experiencia en esta temática que tiene que ver con el manejo y la conservación de recursos hídricos sean superficiales o subterráneos y la geología aplicada a la ingeniería tanto en Argentina como en España se desempeña en la experimental Balcarce de nuestra regional y su charla convocante hoy es cómo almacenar agua en periodos de sequía te escuchamos bueno buenos días ¿se ve la presentación? sí perfecto bueno un poco el título podría ser otro también y podría ser qué relación hay entre el agua los suelos y el acuífero sobre todo en épocas como las que estamos viviendo donde el clima se está extremando y los periodos de sequía son cada vez más evidentes entonces el tema de almacenar agua no solo en suelo sino en acuífero se vuelve algo un tema crítico para la sostenibilidad de tanto la producción agropecuaria como la vida en las en las poblaciones que todos consumen agua subterránea exclusivamente ahora ahí está bueno particularmente acá en la región pampeana esta diríamos la la esta diríamos inquietud esta necesidad se vuelve cada vez más más obvia dado que el recurso hídrico es exclusivamente subterráneo el recurso hídrico aprovechable y ese recurso está diríamos afectado tanto por las cuestiones climáticas como por las cuestiones diríamos antrópicas o sea el cambio de uso del suelo los procesos de degradación de suelos que vienen también empujados por el mal uso de las aguas subterráneas de la zona que son bicarbonatadas sódicas por lo tanto producen problemas de alcalinización de suelos y el incremento constante de la superficie bajo riego de hecho hay diríamos proyectos de política pública de ampliar aún más la superficie bajo riego en la provincia de Buenos Aires todo eso concluye en la reducción de la recarga hídrica que es ni más ni menos que la la parte que se renueva anualmente del volumen de agua subterránea disponible un poco para entender eso yo les me diríamos me me arriesgué a hacer un pequeño modelo conceptual de cómo es la relación entre lluvia suelo y acuífero y los cuerpos de agua y los arroyos de la zona en primer lugar tenemos es como si fueran dos tanques superpuestos unidos por un orificio el tanque de arriba es el el suelo básicamente el cual recibe la lluvia y a su vez también está afectado por la evapotranspiración y una vez superado cierto volumen almacenado genera escurrimiento superficial una parte del agua almacenada en los suelos avanza sobre la zona no saturada hasta llegar al acuífero la zona saturada y eso se llama recarga subterránea parte de esa recarga de ese volumen del acuífero va a alimentar el caudal base de los arroyos ¿qué quiere decir? normalmente en épocas climáticas normales a finales del invierno uno ve que los arroyos pese a que no ha llovido posiblemente en épocas donde no llueve el arroyo tiene un volumen de agua constante que fluye ese es el caudal base eso es básicamente este esquema es el de un balance hídrico dentro de una unidad de control que puede ser una cuenca o una unidad cartográfica de suelos o conjunto de unidades cartográficas de suelo resulta crítico y diríamos tratar de entender y tener en la mente este tipo de esquemas porque eso nos va a permitir poder unificar criterios y poder entender el funcionamiento general del agua en nuestro territorio por eso desde el INTA nosotros asumimos como compromiso asegurar la reposición de agua en suelos y acuíferos entonces la pregunta es bueno eso puede ser un ideal una meta final pero eso es posible de hacer en la realidad o sea de desarrollar o sea una agricultura una actividad agropecuaria con un mejor manejo de suelos permitiendo reducir el escurrimiento superficial y favorecer la conservación del agua en el territorio agua en suelo y en acuíferos bueno eso fue lo que nos movió para poder hacer convenios concretamente con una compañía que se llama Agua Segura que se dedica a temas de esto de conservación de agua y nosotros y fue un triángulo entre el INTA la compañía Agua Segura y el propietario de un establecimiento agropecuario en producción ahí en ese establecimiento un establecimiento normal de la zona del Piedemonte del sistema de Tandilia en el partido de de Lobería se diríamos se fueron incorporando paulatinamente ciertas modificaciones a las prácticas de manejo de suelo pero siempre respetando las rutinas y las rotaciones propias del establecimiento o sea es agregar algo nuevo a lo que ya se estaba haciendo no irrumpir y cambiar todo y partir desde cero el establecimiento se llama el sombrerito y un anexo que se llama Raíces partido de Lobería provincia de Buenos Aires eso se encuentra en la la cuenca del arroyo del invierno que es una subcuenca del arroyo grande que es uno de los cursos una de las cuencas y cursos de agua más grandes de toda la región y a su vez eso como ustedes pueden ver en el mapa del centro son las regiones hidrogeológicas del país donde se puede ver claramente la región de Tandilia y la de Ventania que son los dos núcleos donde se genera la recarga hídrica en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires entonces resulta un lugar clave a poder trabajar y poder diríamos implantar este tipo de tecnología si se le quiere decir así que tratamos de desarrollar nosotros en los establecimientos que analizamos bueno en el 96% la gran mayoría era de los suelos eran de la serie Mar del Plata que ya los los describió Maxi y el resto son afloramientos del sistema de Tandilia ¿no? Se realizaron diferentes tareas paulatinamente en el tiempo la primera fue de descompactación de suelos ¿por qué? porque uno de los problemas que tenía este campo era que estaba sujeto a procesos bastante graves de erosión hídrica y problemas de compactación superficial debido entre otras cosas al riego sobre todo al riego de maíz y hicieron en su momento también papa y eso produjo problemas graves en la condición física de los suelos que impedían la infiltración entonces lo primero que se hizo fue descompactación y después en algunos de los lotes no en todos se realizaron la construcción de terrazas de base angosta y a su vez también donde estaban las cárcavas se realizó una rectificación de las cárcavas es decir un cambio en el diríamos en la sección transversal de las cárcavas haciéndolo con una parábola más abierta de modo de poder diríamos reducir este el diríamos el escurrimiento en ellas y a su vez también se implantó pastura ahí dentro con todos esos con todos esos con todos esos trabajos a lo largo de tres años el objetivo fue la de comparar dos escenarios de manejo agrícola de suelos y cultivos para cuantificar la reposición de agua en suelos y en el acuifero freático como resultado de el escurrimiento la reducción del escurrimiento superficial quería decir tratar de poder ver cuánto se reducía redujo el escurrimiento superficial el cual entonces esa proporción fue alimentar los suelos y el acuífero en el escenario uno eran los suelos en la condición original los suelos de esos establecimientos en las condiciones originales cuando nosotros iniciamos el proyecto y el escenario dos fue al final de todas las labores que se describieron anteriormente la bueno la información fue la precipitación y bajo transpiración medidas acá en la experimental de Balcarce el procedimiento de cálculo para estimar el escurrimiento superficial o el método de la curva número utilizando la diríamos las modificaciones del método propuestas en el modelo SWAT y que es que es un modelo hidrológico bastante utilizado aquí en Argentina la simulación fue de paso diario y el periodo analizado fue entre el 2016 y 2022 como eso fue se calculó el escurrimiento superficial total en el año y luego se calculó el promedio y se vieron las diferencias acá como punto importante fue la parametrización de la curva número que siempre usualmente se hace estrictamente por tabla y eso puede provocar errores de estimación importantes en nuestro caso se hicieron en base a la medición de variables físicas en el campo y a su vez también un monitoreo con instrumental o sea con un pludiógrafo y un limnígrafo en una subcuenca dentro de la cuenca que nosotros analizamos dentro del establecimiento las mediciones fueron de infiltración y ahí se pudo comparar los valores de infiltración acumulada promedio en los lotes cuando estaban en la condición original compactados y luego en descompactados también se midió la resistencia a la penetración y se puede ver las diferencias bastante evidentes en una y otra situación se midió también escurrimiento superficial mediante un simulador de lluvias y bueno y ahí se puede ver también los el método de la medición de infiltración mediante anillo simple con todos estos elementos se parametrizó el valor de curva número y se pudo estimar el escurrimiento total promedio para los años analizados entonces se definió lo diríamos una es una palabra que puede ser modificada pero bueno se consideró lo que se dice el beneficio volumétrico que es estimar los diríamos la diferencia de escurrimientos entre uno y otro escenario entonces lo que lo que se pudo ver que el beneficio volumétrico para cada año fue en promedio de 393 millones de litros por año lo cual pasado hectómetros cúbicos es 0,4 prácticamente hectómetros años estos valores tomados así pueden considerarse como como reducidos pero fíjense que nos agarraron años 20, 21, 22 bastante de bastante sequía y aún así se pudo lograr una diferencia positiva a favor en cuanto a la reducción del escurrimiento y un poco eso fue una experiencia a nivel de una cuenca agrícola digamos de dimensiones reducidas 232 hectáreas ahora qué pasa si esa diríamos estos procedimientos se extienden a digamos a una superficie más grande por ejemplo en esta área que es el área de recarga asociada al sistema de Tandilia que es la que provee agua a todas las cuencas hídricas tanto hacia el noreste como al suroeste de este de este sector implicando cuencas muy importantes como la de Azul la de Chilforó la cuenca del Queque Ensalado cuenca del Arroyo Grande y demás de las cuales también depende diríamos el equilibrio diríamos hídrico y ecológico de toda la región entonces si uno lo extendiera utilizando solo las los sectores donde se pudo elevar la serie Mar del Plata y Tandil que son las dos mejores diríamos los dos suelos de mejor calidad genética que hay en la región y en un intervalo de pendientes entre 2 y 7% o sea las zonas todavía diríamos utilizadas para la producción agrícola entonces el beneficio anual medio alcanzaría a los 368 hectómetros cúbicos o sea un hectómetro cúbico es un millón de metros cúbicos lo cual ese valor equivale a la a la capacidad total teórica del dique paso piedras pero con la diferencia que el dique paso piedras para llenarse tardó 3 años y acá esto lo haríamos todos los años entonces un poco la la idea del de esta modesta exposición es de poner en valor de que podemos influir positivamente en la seguridad hídrica por decirla de alguna manera en la renovación cíclica anual del agua subterránea que está almacenada en nuestro acuífero freático que es el acuífero que surte de agua a ciudades a poblaciones y también a la producción agropecuaria y de esa manera podernos evitar futuros escenarios de crisis hídrica restricciones al uso del agua o diríamos necesidad de profundización de obras de captación de perforaciones entonces un poco esto es como para demostrar que desde diríamos labores aplicación de técnicas sencillas y diríamos factibles de ser diríamos generalizadas en la zona se puede alcanzar resultados al menos hidrológicamente diríamos significativos más que significativos así que bueno esa es un poco la conclusión que la producción en sistema de producción agropecuaria real con solo una mejora en el manejo de los suelos reducimos no solo el escurrimiento superficial que es como mostraba esa pereira que provoca erosión sino también daños a las infraestructuras de acceso a los campos los caminos rurales y a su vez también el arrastre de contaminantes y de nutrientes de los suelos sino también favorecer la la diríamos la mejor diríamos el mejor balance hídrico tanto en suelo como en el acuífero de en nuestro territorio eso es todo muchas gracias muchas gracias Maximiliano perdón estaba no yo me llamo Marino todavía no me cambiaron de nombre Marino muchísimas gracias hay una consulta para Luciano si todavía estás por ahí Luciano Zubiaga la consulta es ¿a qué se debe el cambio en la relación biomasa aérea biomasa raíces entre patagones y villarino si por ahí parte de la respuesta ha estado por por la parte de la producción de biomasa aérea que patagones es la mitad o menos digamos respecto de la de villarino dentro de lo que es la componente esa de la relación biomasa aérea raíces y a su vez en el caso de patagones contrariamente a villarino la la biomasa total de raíces fue superior por ahí lo comentaba ahí en la en la presentación que suponemos digamos como una un mecanismo digamos de la planta de destinar una mayor productividad anual o de de esos fotos asimilados digamos sostener la la biomasa de raíces en contraparte digamos con la con la biomasa aérea por eso es que supone digamos o suponemos esa esa mayor relación después o sea esto es un trabajo un año la idea es continuar haciendo evaluación y poder tratar de de tener capaz que una una respuesta un poco más acercada respecto en este caso agropiro pero queremos incorporar otras estimaciones en cuanto a otras pasturas que les mencionaba y hasta pastizales naturales bien había también por allí un comentario de Sebastián Lavarte decía tener el 60% de raíces en los primeros 20 centímetros también explica por qué se pierden gran cantidad de plantas en el verano sobre todo en aquellos productores que no dan descanso estival no sé si alguno de los disertantes quiere comentar sobre esto por ahí respecto a eso y gracias por la pregunta en lo que por ahí observamos los últimos años y en relación a por ahí a las condiciones más relacionadas a las condiciones de precipitaciones es que hemos visto que el lote de agropiro se han degradado de manera más rápida en los últimos años digamos ahí en la pérdida de las plantas suponemos que hay una como que son varias causas por un lado el sobrepastoreo y lo cual deja por ahí un nivel de cobertura de suelo bastante limitado y eso hace que pase durante el verano con una escasa cobertura y lo que lleva es que el suelo se calienta de manera tal que se observan pérdidas de plantas y sumado digamos a la escasa productividad por la limitante digamos en las precipitaciones eso por ahí es algo que también es idea de empezar a evaluar pero si observamos que en los últimos años hay una degradación mucho más rápida de las pasturas de agropiro bien gracias Luciano bueno si ustedes recordarán en el programa teníamos también la presentación de Martín Zamora vamos a dar sus disculpas sucedió algo en toda la zona de Tres Arroyos están sin luz desde ayer así que no nos ha podido acompañar lamentablemente vamos cerrando si no hay más comentarios con la invitación al próximo encuentro a este ciclo de seminarios que les reiteramos será el primero de octubre porque se superpondría si no con el congreso de APA y el tema convocante el primero entonces de octubre será calidad de carne vacuna del campo a la mesa del consumidor muchísimas gracias muchísimas gracias a los disertantes pido disculpas una vez más y bueno y los esperamos entonces en el próximo encuentro gracias Fito si estás por ahí bueno agradecer a los expositores Andrea excelente las presentaciones y y bueno nada convocarlos como bien dijiste vos para el próximo seminario a todos nos vemos muchas gracias